¡HEMOS VUELTO! ¿Qué onda bros? ¿Cómo están? ¿Qué pasa tíos? ¿Cómo estáis? ¿A que nos extrañaron? Pues ya estamos de vuelta. Os preguntaréis por qué desaparecimos así de golpe. Bien, pues el motivo por qué dejamos de subir vídeo fue porque yo me tuve que ir todo el verano por temas de trabajo. Mi trabajo es de temporada. Entonces me tuve que ir. Ella se quedó aquí en el pueblo. Tuviste que buscarte un alquiler, ¿no? Me mudé al pueblo, prácticamente. Sí, seguro. Ya sabéis que estamos por aquí por medio campo viviendo. Pero bueno, nos separamos. O sea, tanto dejamos el canal como también nos separamos un tiempo. No de relación, sino de estar juntos. Cuestión de trabajo. Y bueno, pues queremos volver a las nuevas actividades. Vamos a reanudar el canal. Así que tenemos muchísimas sorpresas tanto para ustedes como para nosotros. Bien, pues lo que pasó es que yo me tuve que mudar por temas de trabajo, como ya hemos dicho. Le distanciaron como tres horas aproximadamente en coche. O sea, no estaba aquí al lado. Entonces decidimos dejar el canal, que pase el verano, trabajar. Ella también trabajó. Tenía un trabajo fijo aquí en el pueblo. Por eso no pudo venir conmigo. No íbamos a dejar el trabajo. Veamos tal como están las cosas hoy en día con la situación pandemia y todo. Pero bueno, la buena noticia es que ya estamos de vuelta. Venimos con muchas ganas para el canal, para vosotros y para nosotros mismos, como tú has dicho antes. Claro. Y bueno, esta es la explicación de por qué desaparecimos así de repente. Bueno, pues en realidad fue un verano muy difícil para los dos. Hablo por mí, que también la pasé muy mal porque prácticamente estuve completamente sola. Mi familia más cercana está tres horas de aquí y van a otras tres horas. Están a puntos diferentes y pues yo prácticamente lo que hacía era trabajar y casa, trabajar, casa. Entonces fue algo duro para mí, pero me ha dejado muchos aprendizajes. Así que ahora estoy súper renovada y vengo con toda la actitud. Bueno, pues mi verano más de lo mismo. También trabajo casa, casa trabajo. Sí que yo, mi situación fue diferente porque yo me fui con mi familia a vivir. O sea, me fui con mis padres y con mi hermano. Estaba en casa, estaba acompañado, no estaba completamente solo, como es el caso de Brenda. Pero bueno, sí que la verdad que cuando ya tienes un hogar, ya ansías volver al hogar porque al final pues es tu hogar, es tu casa. Y la verdad sí, fue un verano un poquito largo. Pues obviamente, yo tenía mi maleta hecha desde tres días antes de que llegara Iván. Lo primero que hice fue adelantarme, llegar a casa, preparar una buena cena. Porque yo sabía que Iván me extrañaba mucho que preparara yo la cena, sabe que me gusta cocinar. Así que decidí dar ese lujo a Iván de volver a disfrutar de una buena cena conmigo. Y pues cuando ya estuvimos juntos pues ya estábamos como koalas, no nos podíamos ni siquiera separar. Pues como fue el día en que estaba volviendo. Pues me acuerdo que terminé de trabajar, terminé a las 7 de la tarde, me fui a casa. Yo ya tenía la maleta hecha también. Me despedí de mi familia, me despedí de mis compañeros de trabajo, obviamente. Y a las 8 de la tarde cogí el coche y llegué aquí casi a las 11, ¿no? Pues como a las 11... 11, 11 y media ya estabas aquí. Sí, 11, 11 y media. Pues yo llegué y ya Brinda tenía la cena, tenía todo hecho, estaba aquí esperándome y fue... La verdad fue un día muy feliz y ya en todo el camino, se me hizo el camino muy largo, la verdad. Porque todo el camino y a ver cuánto falta, a ver cuánto falta, todavía falta una hora y media, joder, voy por la mitad. El camino fue largo pero luego la recompensa fue bonita, ¿no? Fue genial. Un día muy bonito. Bueno, un día bonito porque trabajé y terminé a las 7, pero bueno, el viaje de vuelta siempre es bonito. Queríamos compartirles esta pequeña experiencia, pequeña, que fue muy larga, eterna y... Nunca se terminaba, ¿eh? No, se hizo eterno. Llevar un contador de días y ver a cuándo regresaba y todo esto fue... Fue realmente una tortura, pero bueno, ya estamos juntos de nuevo, así que no nos volvamos a separar. No, no, la verdad. Una cosa que sí que aprendimos es que, la verdad está muy bien trabajar y todo, pero separarte de tu familia por trabajo al final no es lo primero, lo primero es la familia y la salud. Un compañero me dijo una vez, tienes que poner una balanza y por ganar dinero a ver qué es lo que puedes perder. Y la verdad esa frase se me quedó muy grabada, se me quedó muy grabada esta frase y dije, joder, es verdad. ¿Qué puedes perder solo por ganar dinero? A lo mejor no te conviene. Bueno, esta vez no nos tocó ni perder, pero llevamos unas buenas lecciones. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido más como un anuncio de que volvemos, una introducción, una explicación que os la diríamos de por qué desaparecimos así sin más. Pero el miércoles que viene ya volvemos con contenido, con vídeos divertidos. Cosas nuevas. Espero que sean divertidos, ¿no? Ojalá. Que a la gente lo guste, sobre todo. Hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chau. Chau.